Latitud 17M, una nueva actitud en televisión. Mi nombre es Luis Huerta y seré su compañero a través de lo que pocos pueden ver, la realización de un programa de televisión. Aquí en TVT estamos preparándonos para la máxima fiesta del estado, la Expo Tabasco 2009. Desde el Parque Ecológico Yunká veremos la realización de una de las partes de la fiesta, Flores del Edén. ¡Comenzamos! Aquí desde el Yunká no podían tener mejor locación para grabar Flores del Edén. El clima resulta caluroso, pero la verdadera calidez se encuentra en su gente. En el recorrido me pude dar cuenta que chicos y grandes se divierten en comunidad con la naturaleza, un gran valor que debemos apreciar en estos tiempos. El equipo de TVT es muy profesional y dinámico, dedicado a su trabajo, para que Flores del Edén sea realizado con la mejor calidad. Años de experiencia reflejados en un trabajo de primer nivel. Con este equipo de producción me encontré cobijado para realizar un gran trabajo. Me brindaron la confianza necesaria para sentirme como en familia. Con tantos profesionales todo parece tan fácil, pero en realidad es un trabajo extenuante, laborioso y lo más importante, gratificante. El saber que se está entregando más del 100% es algo de respetar. La amabilidad y sencillez de la gente me respaldó durante todo el recorrido a través de la aventura en el parque ecológico. Uno no conoce a la gente hasta que trabaja con ellos y se contagia el esmero y dedicación que le imprimen a su trabajo. Realmente sale a reducir de qué está hecho el equipo de televisión tabasqueña. El trabajo es arduo y lograr que todo esté perfecto es un gran reto que TVT está dispuesto a realizar con determinación y entusiasmo para llevarlo hasta su hogar. Estamos llegando a donde se encuentra el staff de televisión de TVT, grabando Las Flores del Edén. Ahora vamos a ver un poquito acerca de esa parte tan importante de esto. Vamos a buscar a Ali. Lo que quieras. ¿Qué personaje admiras? ¿Qué onda? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Krishnamurti. ¿A qué te dedicas aquí en TVT? Pues ahorita nosotros estamos a cargo de la producción de Flores del Edén, donde trabajamos con las 17 embajadoras que conforman los 17 municipios del estado. Y pues aquí contentos y disfrutando de las grabaciones con la embajadora de Joconuta. ¿Qué tan difícil ha sido trabajar con las embajadoras? Pues fíjate que no ha sido nada difícil trabajar con las embajadoras. Todas están cooperando bien, nos hemos divertido con ellas, son niñas muy lindas, muy amables, que la verdad pues hacen que el trabajo se haga un poquito más fácil, son muy profesionales y muy disciplinadas. Muy bien. ¿Cuál ha sido la dificultad más grande que has tenido en la realización del programa? Pues a veces es el sol que muchas veces las ofoca a ellas, las desconcentra muchas veces, pero básicamente no hemos tenido ninguna dificultad. Ellas cooperan con nosotros, hacen lo que nosotros les decimos y pues la verdad nos hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho de ellas. Cristina Morty, te agradezco mucho. Hermano, lo que quieras. Muchísimas gracias. Va que va. Estamos en la zona de la sabana, donde se han hecho varios tiros de cámara. Uno de los trabajos más importantes y que no se ven muchas veces es el de cuidar a las embajadoras del sol. Ahora vamos a tratar de preguntarle a la persona que se encarga de eso, a ver qué es lo que opina de su trabajo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre artístico de aquí, Blas. Blas. Muy bien, Blas. ¿Desde cuándo estás aquí trabajando? Ya, bueno, yo nada más tuve dos semanas. ¿Dos semanas de qué? Fueron como un mes. ¿Te ha tocado proteger a las embajadoras? Sí, que hay que protegerlas y que no le dé mucho el sol. Cambiar y quitar sillas. Cambiar y quitar sillas. Sí me canso, pero me tengo que aguantar porque es el trabajo que uno tiene que sacar. ¿Te gusta tu trabajo? Así es. Muy bien, Blas. Muchísimas gracias por todo. Claro. Gracias. Esto es parte de la aventura que se vive aquí en TVT, en la grabación de las Flores del Edén para la Expo Tabasco 2009. Mi nombre es Luis Huerta y los espero en el siguiente Latitud 17M, una nueva actitud en televisión.